¡Suscríbete al canal! Esto me pone en un estado de alerta y me hace que cada uno de mis sentidos se agudicen. Esta selva es una de las más famosas y eso es porque es muy peligrosa. La región del Darién, Panamá, un área de agitación política y tráfico de drogas. Este tramo de 160 kilómetros de selva es el único corte de la carretera panamericana. Muchos ríos corren por este tramo, así que el agua no debería ser un problema. Pero caminar entre el denso follaje con esta temperatura no será fácil. Y las criaturas salvajes podrían atacarme. Nos vemos. Es la última vez que veré a alguien en casi una semana. Mi equipo de rescate me seguirá al rastro a distancia. Si llegara a lastimarme, correría el riesgo de que no me encuentren a tiempo. Esto será supervivencia pura. Estoy nervioso. No tengo comida ni tengo agua. No tengo un encendedor ni cerillos. No llevaré un cuchillo ni ninguna de las cosas que se necesitan para sobrevivir. Todo lo que llevo es un trípode, un kit de primeros auxilios, también un equipo de varias cámaras y un dron. Eso me permitirá grabar esta aventura como nunca antes lo hice. Mi objetivo es una aldea tribal que está cerca de un río, a 30 kilómetros hacia el este. Tengo 10 días para llegar y tendré que llevar mi resistencia al límite. Si fallo, mi equipo liderado por el Dr. Woody tendrá que rescatarme. Tendrá que ser cuidadoso. Esto se pondrá cada vez más difícil. Sé que, como estamos cerca del mediodía, la sombra del sol debería indicarme. No puedo indicarme que voy hacia el norte. Aunque yo, personalmente, debo ir hacia el este. Así que, como pueden ver, es un ángulo recto que está enfrente y que desemboca en la selva. Hacia ahí debo ir. La arena de la playa quema más que el suelo de la selva y refleja mucho más los radios ultravioletas. Debo permanecer a la sombra siempre que pueda. Si me arriesgo innecesariamente, podría meterme en problemas. No hay un camino de acceso que parezca seguro y está lleno de rocas sueltas, así que no tengo otra opción que seguir caminando por la costa. Pero mientras exploro la playa, pienso, ¿qué puedo encontrar que me ayude a sobrevivir y que me permita pasar los primeros días? Lo primero que se me ocurre es un trozo de madera. Con la humedad de la selva, podría ser imposible encontrar madera seca para encender el fuego. Esta madera es realmente buena, así que tomaré algunas que me servirán para hacer la fogata. Por experiencia, sé que la corteza del cocotero es muy seca. Me servirá de yesca, así que me llevaré un poco. Es mi oportunidad de conseguir los recursos que luego me salvarán la vida. Sí, un trozo de madera. Es un trozo de un viejo machete. Es literalmente un trozo de acero que podría usarse para cortar o algo así. Excelente. El cuchillo es un elemento fundamental en un lugar así. Ahora solo necesito entrar. Miren eso. Es un río. Este debe ser el acceso. Creo que esta es mi entrada al Darién. Estoy ante una selva de 30 kilómetros de extensión. Una de las más peligrosas del mundo. Y ahora sé que debo ir al este, así que tendré que ir hacia arriba y cruzar ese pequeño cerro que se puede ver allá. No hay carreteras en esta región, así que los ríos son los caminos de la selva. No tienen follaje, entonces será más fácil avanzar e identificar los puntos de referencia. Ahora hasta puedo ver las montañas. Además, son una fuente de agua. Así que mientras este río corra hacia el este, yo lo seguiré. Está muy caluroso entre el follaje. Estaba mucho más fresco que en la playa, pero aquí sí que hace calor. En estas condiciones puedo llegar a perder hasta un litro de agua por hora. Debo beber siempre que pueda. De verdad, es muy limpia. Bebo todo lo que puedo. No tengo forma de saber si esta agua es salubre, pero me arriesgaré. Esta agua es perfecta. Y mi táctica por el momento seguirá a seguir el río hasta donde pueda, porque esto es muy valioso, muy valioso. Y cada vez que cruce el río, intentaré beber una buena cantidad. Deben ser las tres de la tarde y hace horas que camino hacia el este. El sol se pone al oeste, así que tengo que evitarlo. El sol se asoma entre los árboles y a medida que pasa la tarde, tengo que adaptarme a la forma en la que el sol se va hacia atrás, como si estuviera escondiéndose detrás de mí. Con solo ver ese brillo, yo sé que estoy bien y que voy en la dirección correcta. Bueno, estoy subiendo bastante ahora. Estoy alejándome más del mar y la pendiente es más pronunciada. Durante el día, la temperatura en el Darién puede llegar a los 35 grados. Aunque esté junto al río, es muy duro. Para evitar sufrir un golpe de calor, debo descansar por lo que queda del día. Empiezo a sentir más la pendiente. Hace calor y yo quisiera seguir avanzando. Cuando refresque por la mañana. Antes de descansar, tengo que llamar a mi compañero Woody. Debe estar algo preocupado. Voy a acampar por aquí. Todo está bien, cambio. Entendido. ¿Y cómo te fue hasta ahora? Estuvo bien. Bebí agua, así que estoy hidratado. Estoy listo para seguir. Cambio. De acuerdo. No te diré lo que puedes comer. Ya sabes todo eso. Hace mucho calor y los escorpiones estarán muy, muy activos. Ya hemos tenido un accidente con un escorpión en el equipo, así que tengo que recordártelo. Tú debes cuidarte mucho, Ed. Ok. Gracias, Woody. Adiós. Ahora quiero buscar un lugar donde pueda dormir esta noche. En muchos casos, los animales más peligrosos son los nocturnos, así que se recomienda alejarse del suelo. Pero ya está anocheciendo y yo tengo poco tiempo. Si logro instalarme cerca del río, estaría alejándome del resto de la selva y eso me daría más seguridad para dormir en la noche. Es mi primera noche en el Darién. Pude avanzar bastante hoy y estar cerca del río. Es muy bueno por el momento. No tengo ningún recipiente para llevar agua, entonces yo estoy bebiendo del río todo el tiempo. Por ahora funciona. Está funcionando bien. Ok. Creo que ya es hora de ir a acostarme y dormir. Me voy a despedir de mi cama de tierra para seguir avanzando. Es la mañana y el río aún corre hacia el este y sigue subiendo. Este río todavía no me ha defraudado. No se puede esperar que algo vaya hacia la misma dirección que debemos seguir nosotros. Aún así, este río lo ha hecho. A medida que subo, la corriente de mi derecha se está yendo hacia una cascada. Hay varias cascadas. Las rocas aquí son enormes y esto no termina acá. Puedo ver que hay un muro gigante. Oh, mierda. Miren eso. Seguramente eso mida unos ocho metros. No puedo escalar esa pared que rodea la cascada. Es una cascada bastante alta y tendré que intentar por los costados por ese lado tal vez. El follaje en general es mucho más oscuro cuando te adentras. Espero que sea este el cerro que veía desde la playa. A medida que subo, el camino natural de la selva me aleja cada vez más del río. Cuanto más densa es la vegetación, más difícil es mantenerse orientado. ¿Dónde está el sol? Si no veo el sol, no puedo avanzar bien. Y lo peor de todo es que subí tanto que ya no puedo escuchar el sonido del río. El problema que tengo ahora es que decidí que iba a subir por esta parte que está acá. Pero esta pendiente sube y no veo que vaya a bajar. Elegí una ruta que se aleja demasiado del río, entonces ahora no tengo más agua.